hola hola feliz tarde miren aquí les voy a enseñar cómo voy a preparar unos ricos saquitos de chorizo con nopales como puedes ver aquí tengo mis tortillitas calientitas aquí tenemos los nopalitos yo los hace en el comal ya sabía tenemos vídeos como salos con los nopales en el comal simplemente le hago unas aberturas unas miren le agregamos sal al gusto porque ya tengo el chorizo también este es de paquete ese nomás también lo abres lo pones en sartén y esperas que se cocine y mira si quedó de rico a mí me gusta escurrir lo que es la grasita del chorizo para que no tenga mucha grasa es opción de ustedes salsita miren qué deliciosa salsita verde tenemos lechuga fresca cilantro y a mí no personal me encanta ponerle aguacate aquí tengo otro pues no me alcanza y limones y las tortillitas es que otra vez para los ricos taquitos espero que esta opción te guste algo fácil rápido y sobre todo delicioso así es que vamos a preparar estos taquitos yo me voy a hacer cuatro taquitos tengo mis tortillitas y a mí me gusta ponerle lo que les comento un nopalito que le voy a poner lo voy a dividir lo que más tengo seis seis tejitas voy a ponerle aquí dos tejitas para mis taquitos a mí me encanta mucho el nopal les digo es muy rico así que miren ahí está ahora sí le vamos a agregar el chorizo al taquito les digo esta opción me gusta está rico lo puedes inventar en casita si no te gusta pues el nopal se lo quitas no lo pongas pero teme que queda muy rico ahí le vamos a agregar su lechuguita a mí me encantan los tacos con lechuga yo sé que hay personas que nomás lo comen con cebolla y cilantro pero a mí me encanta la tortuga incluso hay personas que les gustan los taquitos con cebolla no le vamos a agregar cebolla pero sí sí ya como cebollita pero no le quiero agregar solamente lo quiero así piensen que rico ya tengo mis manos bien lavadas no crean que no me las lave también lavaditas súper deliciosos voy a agregarle el aguacate y mira qué rico aguacate ahí está el aguacate le da otro toque, otro sabor vean que están muy ricos pero que esta receta no son ricos taquitos, te guste, te agrade mi aguacate está un poquito durito pero ahí tengo el otro pero mira qué cremosito mira qué cremosito súper rico ahí está el aguacatito por último déjame arrumarme la cámara por último la salcita miren nomás ricos taquitos de nopales ahí está con chorizo tuviera salcita roja le agrego saltar una pero no tengo salcita roja tengo pura verde y nuestro toque de limón miren nomás qué rico limón miren nomás tiene muchísimo juguito así que espero que te haya gustado esta receta de estos ricos taquitos de nopales con chorizo súper delicioso mira cuántos quieren para llevar quién dijo yo quién dijo yo dame uno ahí están miren bien deliciosos así que lo va a tomar poquito ahora sí vamos a probar miren para que los puedas apreciar mejor ves ahí tienen nopalito dos tienen chorizo aguacate lechuga cilantro y nuestra salsita miren qué locura créanme que están súper fáciles como les comento esta receta en menos de 10 minutos la tienes preparada igual que cuando estás haciendo tu estás dorando el chorizo puedes ir haciendo tus nopalitos asados y ya si tienes salcita lista pues ahí está mira picas tu lechuguita, cilantro si gustas agregarle cebollita pero mira así están qué deliciosos provechitos bendiciones miren qué rico ahora sí yo ya estoy más que lista para probar estos taquitos que quedaron súper deliciosos miren quedaron bien bien ricos así que espero y lo existente es en casita así es que vamos a probar miren miren la salsita pica un poquito pero está rica último bocadito miren ya el último pedacito como viste son unos taquitos bien deliciosos yo voy a acabar aquí de comer espero que este pequeño videíto te haya gustado sea a tu agrado si te gustó regálame un like comparte suscríbete si no estás suscrito activa la campanita y sobre todo quédate en casita hay que tener mucha precaución cuídense mucho que Dios me los bendiga así es que nos vemos en otro videíto más un besote un fuerte abrazo muchas bendiciones y cuídense mucho y feliz cumpleaños a todas las porcitas de este día de hoy 2 de junio muchas bendiciones bye bye